¡Muy buenas! ¿Cómo están? Soy Emilio Perines, un verdadero gusto, un auténtico placer, con refrio mediante, estar aquí haciendo con ustedes. Tenemos historias. Si la voz se va, si empiezo a estornudar, pido ya disculpas, pero bueno. Trataremos de reemplazarte. Pero muchas gracias, Don Omar López Marto. Te cuido más que vos. Mirá, vení de remerita, querido, con este ferido, por supuesto. Dicen que me desabrigo muy a menudo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con mucho placer, haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio, donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, investigadores en general, cualquiera que sea su profesión, porque la historia no le pertenece a los historiadores, la historia es un patrimonio intangible de todos los argentinos, pero cualquiera que haya trabajado algún tema, algún aspecto de nuestro pasado, y no solo nacionales. El otro día había una carta que nos pedía que nos ocupemos de Roma, y podríamos pensar en hacer un poco los imperios, podríamos hacer un día, un recorrido por los imperios. No, 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 pero la estructuración social de las clases más bajas, obedecen estructuras del paterfamilia romano. Ah, es muy interesante. Bueno, lo vamos a hacer, un día vamos a hacer, nos vamos a dedicar a los imperios a lo largo de la historia, y nos ocuparemos de Roma, de China, de los Romanov, de los rusos, etcétera, de grandes imperios que puede ser un poco, como hemos hecho la primera y la Segunda Guerra Mundial, que también volveremos sobre esos temas. Estoy haciendo la introducción muy larga, vamos a ir a lo parroquial, les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria.com, proponiéndonos cosas, como este señor que nos pide que nos ocupemos del imperio romano. Nos pueden hacer críticas, las que quieran también, este programa siempre es perfectible. Y les recuerdo que estoy en Twitter, arrobaemilioperina, y también les recuerdo que Daniel Villarroel está grabando este programa, con lo cual, dentro de pocos días lo van a poder encontrar en las redes sociales, tanto en YouTube como en vimeo.com, vimeo.com barra tenemos historia, o en YouTube ponen tenemos historia, y van a encontrar... Y te hago un anuncio. Dígame. Vamos a tratar de organizar un canal por YouTube, de todo lo que es la actividad cultural que llevamos adelante. Yo les recuerdo que, bueno, espero con poder acompañar. Por supuesto que vas a estar ahí, hombre. Pero uno tiene también sus obligaciones en el Archivo General de la Nación, que roban tiempo, sobre todo lo que es muy difícil es encontrar tiempo para darse estos gustos de hablar de historia. Finalmente, me falta decir que, por último, nos pueden encontrar en Facebook, tanto en Facebook de Olmo Ediciones, o Facebook barra tenemos historia, ahí van a encontrar toda esta información que Omar López Mato nos está ofreciendo, en esto que ya es nuestro año número 12 de hacer este programa. Así que, de a poquito, vaya a saber cuánto tiempo duramos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, porque la charla se ha hecho un poco larga. El 13 pensamos saltearlo, ¿no? No, no, yo no tengo problemas con el 13. Quédese en el 13 para ver. Quédese en el 13 para ver. Bueno, el billete de un dólar, el billete de un dólar es la simbología del 13. Ajá. El número 13. Bueno, estamos hoy en Largueros, así que después nos va a quedar poco tiempo para hablar con el entrevistado de hoy, que es un gran historiador, que ya ha estado acá, es un gran investigador, y que nos trae a un pensador maldito, ahora le vamos a preguntar. Está con nosotros Luis Fernando Beraza, recordamos su libro Los Nacionalistas, recordamos su biografía de Rucci, y ahora ha presentado el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento al Che, lo cual para muchos, sobre todo pensadores liberales y de derecha, puede ser una analogía a la decadencia argentina, pasar de Sarmiento al Che. Obviamente. Luis Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá nuevamente. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, vamos a presentar ya los auspicios del programa y nos ponemos a conversar de este libro de Beraza, del pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, que es una edición conjunta de Eudeba con la Universidad del Sur. Del Sur, sí, de Bahía Blanca. Presentamos los auspicios y empezamos Tenemos Historia. Dale. Bien, primer bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos con Luis Fernando Beraza. Vamos a hablar de un... La primera pregunta que te voy a hacer. Sí. ¿Un pensador maldito para los argentinos, Ezequiel Martínez Estrada? Hay dos posturas con relación a Martínez Estrada. Algunos pensamos que es un pensador maldito. Otros piensan, y también dan algún fundamento, que es un pensador raro. Porque si bien... Yo diría que es un profeta. Bueno. Si quieren la tercera excepción, yo adhiero a que es un profeta. Yo lo digo porque he escuchado, bueno, colegas, personas que han dado esa otra opinión. Es decir, sí es cierto que es un hombre que si bien vivió dentro del sistema toda la vida y además no fue un escritor profesional porque toda la vida tuvo que trabajar de jefe de correos hasta que se jubiló, si bien es cierto eso, él siempre fue un censor, un fiscal, un cicerón, un cicerón de lo que era la República Argentina, al cual dedicó toda su vida para indagar sus causas, sus efectos ocultos. Y además, como dice Omar, intentó dar una perspectiva de lo que él tenía delante y creo que lo logró bastante. Claro, basándose en un pasado, basándose en la historia, en la literatura, él construye una perspectiva de lo que puede ser que pase, que es lo que siempre tratamos de decir de la historia. Y aparte, no hay que negarle tan loco, es maestro, uno de los tipos con más influencia sobre Borges. Con Borges tuvo afectos y odios y sobre todo han tenido que ver eso con el peronismo. Su visión del peronismo era diversa. Digamos que Borges era un furioso antiperonista y si bien Ezequiel Martínez Estrada también era antiperonista, hacía algunas consideraciones que a mí me parecen muy pertinentes, que matizaban un poco la cosa, en una época donde había, como ocurre actualmente, una enorme polarización y nadie quiere pensar ni ver los matices. Es decir, que en este sentido yo estoy más cerca de Martínez Estrada que de Borges en este tema. Pero en el prólogo yo voy a hacer una pregunta, un poco porque me siento de alguna manera afectado. Vos lo ubicás entre unos grandes escritores de la Argentina en la tradición de Sarmiento, de Alberti, que encaró, por es la tarea, y a mí cuando encaré Radiografía de la Pampa, lo dejé, me costó el estilo. El estilo de Martínez Estrada es un estilo... Porque el de Sarmiento y Alberti es muchísimo más amigo. Totalmente, totalmente. No, Martínez Estrada es un hombre denso, de una lectura compleja. Que hay que estar muy concentrado, no es para el colectivo. Pero seamos sinceros, hoy en día lees a Lugones, necesitas un diccionario al lado. Exacto. Es decir, era gente de otra cultura, de otro idioma. Es cierto. Era un autodidacta. Aún la guerra gaucha. Pero es curioso porque no pasa con Sarmiento y no pasa con Alberti. No pasa con Sarmiento, es verdad. Y son anteriores, ¿no? En el caso de Martínez Estrada era un autodidacta, prácticamente él no terminó el secundario. Y lo que tienen los autodidactas, que me parece a mí, que como leen de todo y mezclan todo, entonces puede ser, digo yo, es una hipótesis mía, que por eso también sea, y además porque los temas que trata... Y es Sarmiento también de un autodidacta. Claro, pero... También de un autodidacta. Exactamente. Vos a Sarmiento. Hay textos que parecen muy sencillos, pero yo creo que en ese sentido se parece Martínez Estrada a Sarmiento. Lo que vos ahora te pasa de largo, cuando vas viviendo cosas te vas acordando. Es como si fueran bombas de tiempo, te tira el tipo. Y es cierto también que en poco espacio dice muchas cosas. Entonces es un poco cansador porque no podés hacer una lectura ágil y rápida. Si uno está acostumbrado a los textos periodísticos, es obvio que esto le va a costar... Bueno, los libros difíciles en este caso valen la pena. Hay libros difíciles que no valen la pena, pero en este caso no es que se hace el culto, sino que es un hombre que dice mucho todo el tiempo. Y contanos un poquito, porque yo mientras me hacía una lista de autodidactas argentinos importantes, que ahora la vamos a compartir. Sí, porque primero eso ya marca que no son hombres de la academia. No, que la mayoría... Con lo cual, Borges tampoco. Bueno, precisamente, Sarmiento, Martínez Estrada, Borges, Rogelio Frigerio y Juan José Sebrelli. Son los que así al pasar me salieron. Gente que en algunos casos apenas terminó la secundaria, ni siquiera iniciaron carreras universitarias. Y sin embargo han dejado una huella importante en el pensamiento. Bueno, sí, también lo vas a ver desde el punto de vista de la industria nacional. Gran parte de la industria nacional está hecha por tipos que no eran profesionales. También. Muy interesante eso. Pero lo que quería conocer, porque de la vida de Martínez Estrada tiene que ver con... Quiere decir que él era empleado del Correo, llegó a ser jefe del Correo. Exactamente. El Correo argentino debería, o el Centro Cultural Kirchner debía contemplar en algún lugar hacer alguna sala que lleve el nombre de Martínez Estrada. Yo creo que eso debería ser así. Y ocupaba su tiempo, o sea que para él era casi una cuestión de aficionado o de tratar de influir en un debate intelectual. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué lo convierte en escritor? Mirá, yo creo que su... Bueno, primero era un hombre, digamos, como vos decís, un empleado de Correo. Empezó de mensajero, como se empezaba en esa época, muy chico. Sus padres se separaron, él vivía en San José de la Esquina, después en Goyena, cerca de Bahía Blanca. De ahí su vínculo con Bahía Blanca. Y finalmente se vino a... Fue a Colegios del Estado. Fue a Colegios del Estado. Pero claro, era un colegio del Estado que la enseñaba. Eran otros colegios del Estado. Era un colegio del Estado que enseñaba. Pero sí, era un hombre muy cascarrabias, un hombre... No tuvo un bien vínculo con el colegio tampoco, porque el secundario, cuentan las anécdotas de que se peleó con un profesor de matemática y no volvió más al colegio. Dejó el secundario. Pero... No tuvo una infancia feliz. No tuvo una infancia feliz. No tuvo una separación en esa época. Vivía con una tía acá en Buenos Aires. Pero yo creo que mucho tuvo que ver el clima que había en Buenos Aires, el clima cultural que había en Buenos Aires. Él nació en 1895, o sea, es más viejo que Borges. Que había en Buenos Aires las primeras décadas del siglo XX. Digamos, hasta 1930. Y yo diría que la figura emblemática de esa época, que ilumina toda esa época, a pesar de que ahora dicen cualquier cosa, fue Leopoldo Lugones. El vínculo con Leopoldo Lugones y con Horacio Quiroga, que eran personas mayores que él, pero eran figuras intelectuales. Te diría más Lugones que Quiroga. Ahora, sería una especie de resabio de la generación del 80, porque era un spengleriano en el fondo. Totalmente. Y la generación del 80 toma la política de Spengler como una forma de gobierno, de expansión. Y él fue siempre un spengleriano. Es decir, una especie de darwinista evolucionado, para decirlo de alguna forma. Es verdad. Creo que ese tema no se ha estudiado bien en la Argentina. Se ha estudiado, creo que los historiadores tienen una obsesión con la generación del 80, pero es muy para especialistas lo que vos estás señalando. Es decir, muy poca gente ha escrito sobre eso. Bueno, lo que pasa es que, si vos ves el debate que existe en Estados Unidos sobre si hay que enseñar o no Darwin en los colegios, es un debate que acá en Argentina nunca se dio. Pero le pasó por la cabeza. ¿Por qué? Porque la generación del 80 dijo, esto es darwiniano. Tan fue así que hasta el cine, con Stanley Kramer, en Heredarse el viento, hizo una película exactamente sobre eso que vos estás diciendo. Acá el cine... La extraordinaria película que nos acaba de recomendar Luz Fernando Arrasa. Extraordinaria y les sugiero que la vuelvan a ver. Sí, sí, sí. Bueno, pero es el día de hoy... Yo la tengo. Es el día de hoy que todavía la discusión esta está en otras partes del mundo, mientras que la mayor parte... Acá Darwin fue aceptado de entrada porque, bueno, Sarmiento, la generación del 80, todos aceptaron a Darwin como que, bueno, la evolución de la especie y todo eso. Spengler va más allá. Hay cosas de Spengler que no me gustan porque son bases del racismo. Pero, bueno, da una doctrina que permite una cosmovisión de una generación. Y Martínez Estrada es Spengleriano. Es el mismo caso que en los 50 Freud, los 60 Freud. Claro. Freud ha sido tomado libro cerrado, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Exactamente. Y Buenos Aires sigue siendo la capital del freudismo en el mundo. Cuando es algo anacrónico. La facultad de psicología actualmente es freudiana. Totalmente. Y no enseña anatomía, que es una barbaridad. Bueno, eso no sé, pero yo lo que te quiero... No, 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 porque lo veo, es decir, a mí me parece que Freud tuvo sus méritos, tuvo sus errores, como cualquiera, pero que la currica, la de la Universidad de Psicología, la Universidad de Buenos Aires, o sea, la obra completa de Freud es un disparate. Es un disparate. Y además, hablando de Freud, creo que es el... Sí, ya sé. Bueno, no estamos entendiendo mucho, ¿sí? Bueno, pero pará, pero Martínez Estrada lo toma Freud. Lo toma Freud. Y analiza lo que tiene que... Bueno, a eso, a eso. Quería volver a Martínez Estrada y... Bueno, pará, estoy haciendo una introducción. Es que se me acaba el programa, doctor. Quería volver a Martínez Estrada y para cerrar este bloque, está claro que pertenece a un grupo de argentinos que son, primero, herederos del extraordinario cambio de la Argentina. Exactamente. La aldea que se convierte en una de las ciudades más admiradas de Latinoamérica, por Buenos Aires, digo esto, y el país que se convierte en la mirada de todo el mundo, inclusive en la puja de las inversiones extranjeras que querían venir a invertir en la Argentina, franceses, ingleses, alemanes, españoles, catalanes. Y en ese movimiento cultural, Lugones encabeza la idea de establecer una épica, una idea de... un relato, diríamos hoy, de la historia argentina. Y Estrada a veces toma eso y a veces critica eso por algo que vos ponés en el comienzo, que se llama el malestar en la cultura argentina. El malestar en la cultura argentina. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con Luis Fernando Beraza sobre este libro que hay que leer y que hay que repasar, el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento al Che. Seguimos en Tenemos Historia, estamos hoy revisando el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento al Che, con su autor Luis Fernando Beraza, editado por Eudeva junto con la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, en ese Buenos Aires de los años 20, crece... Sí, pero esperá que llegue a los 30, todavía estaba... Se va formando este empleado de correos con inquietudes intelectuales y lecturas múltiples, que es lo que aparece en su... Así es. Que empieza con una obra poética. Empieza con una obra poética. La primera etapa de él, que es mediados del 10, o sea, cuando es muy joven, tenía 20 años, y los 30 años es una etapa poética. Bueno, casi todos... Borges también, Lugones, todos... Bueno, creo que también tiene que ver con lo que dijimos antes en el otro bloque, es la influencia también de Lugones. Bueno... Todos querían ser Lugones. Me quiero avanzar en el libro porque viene, tal vez, lo más conocido de Martínez Estrada, que es su Radiografía de la Pampa, donde aparece como el primero, creo yo, y corregime si me equivoco, en criticar la macrocefalia porteña y retomar un discurso políticamente... En realidad, el precursor de esa discusión fue Juan Bautista Alberdi. Claro. Y San Vieto también. Sí, pero diría que Alberdi es un poco el padre de muchas criaturas, entre ellas la discusión sobre Buenos Aires, sobre la posición de Buenos Aires, y sobre todo la idea del imperialismo porteño. Es decir, la idea de que Buenos Aires es un monstruo que se fagocita al interior. Creo que, a mi juicio, es un tanto exagerado, Martínez Estrada sigue a Alberdi en ese sentido, y es una discusión que, por supuesto, nunca se ha terminado de concluir, porque siempre Buenos Aires quedó como una especie de fetiche, donde nadie discute si debe seguir siendo la capital, no debe ser. Creo que la última discusión la hizo Alfonsín cuando quería trasladarla, pero no pasó de eso. O sea, que te diría que... Bueno, y también conectado con el tema está justamente la relación que tiene con el Facundo este libro. Totalmente. Bueno, precisamente iba a explicarle a los oyentes y a quienes todavía no vieron el libro que los grandes aciertos, a mi juicio, de Luis Fernando en este libro son los subtítulos que él va poniendo en cada capítulo, porque él, de alguna manera, en cada subtítulo está aludiendo a alguna polémica más o menos reciente o algún libro. Observemos, por ejemplo, acá, ¿no? Buenos Aires es el país, homenaje a Félix Luna. Obviamente el trabajo que yo hice con él en televisión. Civilización y barbarie, obviamente, es Sarmiento. Pero el anterior es una cuestión que a mí me pegó mucho, pseudoestructuras y pseudoleyes. El país del cómo sí, que para mí sigue siendo uno de los grandes problemas de la Argentina. Claro, las pseudoestructuras y pseudoleyes están en Radiografía de la Pampa. Y, bueno, el cómo sí, eso es mío. Eso es un anaclorismo. Claro, claro. Pero bueno, y... No, no, y... Bueno, y después, para mí, la parte que más me divirtió es justamente la relación con José Hernández y... Y el Martín Fierro, sí. Esa historia... Primero, como decía Borges, nuestro pensador amargado. Amargado, sí. Nuestro pensador amargado. Es decir, porque los libros de él transmiten una amargura, transmiten una decepción. Exactamente. Y que, como yo te decía, el profeta es un profeta de la decadencia. De la decadencia argentina. Y cree que esa parte de nuestra decadencia está en nuestra estructura geográfica. Al menos, Radiografía de la Pampa, la cabeza de Globlat como Buenos Aires, como el exceso de Buenos Aires. Sí, sí, creo que eso se lo saca de Sarmiento. Sarmiento decía que el problema de la Argentina era el desierto y la extensión. La extensión. Eso ya lo dice Sarmiento. Que, bueno, dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas. Bueno, no, pero esto lo toma Martínez Estrada y de una forma u otra lo extiende en su obra. Bueno, ese problema que Sarmiento también identifica, a mi juicio, se soluciona con la integración. No quiero inventar conceptos desarrollistas, pero digamos, la integración me refiero al desarrollo del ferrocarril, al desarrollo de los caminos, al desarrollo de las vías de comunicación. Y en eso la Argentina tiene una tarea todavía inconclusa. Primero, para, para, vamos por partes. Tiene una tarea, tuvo una tarea destructiva y tiene una tarea inconclusa. Bueno, por eso. Hace 40 años había 40.000 kilómetros de vías de ferrocarril. Sí, lo cual es un fracaso porque es lo que había cuando se... Ahora tenemos 4.000. Exactamente. Cuando se fueron los ingleses había 47.000. Sí, sí, sí. Es el fracaso de la nacionalización de los ferrocarriles. Seamos 40 y ahora tenemos 4.000 y que funcionan mal. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Por un lado, un país que no está integrado y bien comunicado es un país que no tiene futuro. Eso queda claro. Y ahí la extensión pasa a ser un problema. Ahora, la administración que la Argentina ha hecho de sus ferrocarriles o de sus caminos, esas cosas, es lamentable. Lamentable. Y yo te diría que podés tener la mejor idea, desarrollista o no, pero el problema somos nosotros. Eso está claro. El problema somos nosotros. Eso está claro. Y volviendo, pero me gustó... Y una estructura burocrática perversa. Totalmente. El desafío de explorar un poco esta muerte y transfiguración de Martín Fierro. Ah, eso es buenísimo. Porque todos ellos se ocuparon de Hernández, ¿no? Lugones se ocupó de Hernández, Borges se ocupó de Hernández. Ricardo Rojas. En realidad yo digo que hay un... Justamente, Borges y Martínez Estradas son los grandes críticos del pensamiento de sus maestros. En este caso de Lugones y de Ricardo Rojas. Básicamente porque en el caso de Borges consideraba que el Martín Fierro, primero que no era una novela, un poema épico. Como decían, o sea, que la nacionalidad... Ya más claramente hay dos Martín Fierro, ¿no? Eso lo dice Martín Estradas. Claro. Primero que, por un lado, no, 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 no. Es una novela, como dice Borges. Es una novela brillante. Es una obra maestra. Eso lo reconoce Borges porque es así. Por ejemplo, el recuerdo de los comentarios de Borges hablar sobre cómo la maestría de Hernández de describir la pampa sin mencionarla. O sea, porque una cosa es describir algo que uno ve, sino algo que el lector lo ve sin que se lo nombren. Lo percibe en ese vacío y en esa inmensidad de que no está nombrado. Pero nunca nombrado, siempre está sugerido y eso es un mérito de Borges de haberlo señalado. El tema es el contenido. Para Borges sí es un contenido en el cual él habla de un gaucho que se transforma en matrero. Yo creo que un poco trivializa y esa es la discusión con Martínez Estrada. Martínez Estrada lo que dice es que es un poco, esto lo digo yo, es una hoja de ruta de la historia del siglo XIX. Y además dice algo que un poco lo señalaste vos antes, que el Martín Fierro no es un solo libro, son dos por lo menos. El libro La Ida no es igual a la vuelta, son dos libros totalmente distintos y son dos épocas de la Argentina y además son dos épocas del autor. El José Hernández que discute el poder de Buenos Aires, él era federal pero era entrerriano, era jordanista. Era jordanista. Era jordanista. No, 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 era jordanista, era jordanista. Era jordanista. Era antiurquisista, era jordanista. Era antiurquisista. Sí, sí, además participó, tuvo a exilarse por eso. Bueno, le escribía los discursos a López Jordán. Exactamente, era un hombre que estaba con López Jordán. Esa primera etapa no tiene absolutamente nada que ver con la segunda etapa donde ella es un hombre asimilado al sistema, incluso es uno de los que en Buenos Aires, como legislador, vota la capitalización de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y apoya la prostitura de Gardo Rocha, quiere a Gardo Rocha como presidente. Exactamente. Ahí yo creo que la figura, y creo que es Borges, la verdad que ahora, corríjame si me estoy equivocando, tremenda del Martín Fierro, no es tanto Martín Fierro como el Sargento Cruz, el hombre que pasa a representar la ley a la ilegalidad. Hay un capítulo, exactamente, hay una de las frases, hay un capítulo que muy bien lo ha descrito él, la imagen del traidor. Exactamente. Del traidor y de la violación de la ley, digamos, es el Estado, casi podríamos decir, exagerando, es el Estado represor, el que nos tiene que cuidar, que se cambia de bando a mitad de la batalla. Claro, es la exaltación del tipo que defiende la lealtad o defiende la valentía o valora la valentía antes que la imposición de las leyes. Bueno, vamos a interrumpir acá, si me disculpan, porque quiero que Luis Fernando Beraza, autor del pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento Alche, así se llama el libro, lo editó Eudeva con la Universidad del Sur, nos hable un poquito de este punto, de qué significa el Sargento Cruz en la Argentina. Bueno, lo hacemos después de corto, por favor. Tercer bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria.com que estamos en Twitter, arroba Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video y lo van a poder ver tanto en YouTube como en Vimeo, Vimeo con B corta, Vimeo.com barra Tenemos Historia y ahí van a encontrar los programas de estos años que han pasado, que ya estamos transitando el año número 12 del programa. Y hoy nos visita Luis Fernando Beraza, autor de El pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento Alche, estamos hablando de eso, pero no nos quedamos ni con Sarmiento ni con Alche, sino estamos con Hernández por ahora. Y habíamos dejado una pregunta sobre la figura de Cruz, el hombre que representa la ley y al Estado y se convierte en medio de la batalla, en medio de la pelea, cambia de bando. Bueno, creo que la primera lectura que yo conozco, más o menos dentro de la temática que ustedes acaban de mencionar, fue la de Ezequiel Martínez Estrada, cuando dice que justamente Cruz es un traidor. Y además un hombre, que además lo analiza, porque bueno, hasta el hueso el tema de Cruz, Cruz es un hombre, es la contrafigura de Martín Fierro. Claro. Es decir, no es el gaucho que se revela contra la autoridad porque quiere vivir mejor, contra la injusticia. No, es un tipo que se acomoda. Y de hecho, la rebelión original en el primer libro es contra la leva forzada de los ejércitos. Exactamente, exactamente. Que es la misma leva forzada que hizo la guerra de la independencia, no es otra. En otro contexto, te diría. Claro, está bien. En otro contexto. Pero es la misma. Creo que lo que es mucho más injusta es la leva que se revela en José Hernández. Lo que puede ser más injusta es la causa, pero para el que es llevado al combate, lo vive igual. La misma ley de Bago y Bago entretenido es 1825. Exactamente. Sí, 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 pero por eso digo, el que es llevado a las luchas de la guerra de la independencia contra su voluntad es la misma... Da un ejemplo sobre Cruz Martínez Estrada donde dice que, por ejemplo, no se queja de que el patrón lo manda a irse afuera, como, bueno, esto se ha sacado de la Biblia, con el caso de David, lo manda lejos y se queda con su mujer. Y en lugar de enojarse, plantear una venganza o todo eso, no, habla de la paga del patrón, de que el patrón no lo reconoce. O sea, es una porquería el tipo. Y la otra cosa que, bueno, es justamente la figura de Cruz es la contrafigura de Martín Fierro en el sentido de que es el hombre mediocre. Es el tipo mediocre. Cuando Martín Fierro, por lo menos en la ida, es el hombre que se le altece de sí mismo, orgulloso de sí mismo, que lucha. O sea, es todo lo contrario. O sea, que te diría que es el... Bueno, está en el comienzo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela como el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria. Claro, sí, 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 por supuesto. Y te diría que, bueno, es brillante la especificación que hace Martínez Estrada sobre una figura que, y te digo más, cuando yo era chico, allá por los fines de los 60, yo tenía todavía la imagen lugoniana del amigo. Cuando me decían, me hablaban de amigos, y amigos leales, me decían, siguiendo a Ricardo Rojas y a Lugones, que era Cruz. Era la lealtad. Y era exactamente lo contrario. Era la lealtad. Aparte era no delatar al compañero en el colegio. Eso era parte de nuestra cultura. ¿Cómo vas a chusmear? ¿Cómo vas a decir, ay, el compañero? Y esa era Cruz, que estaba en nuestro interior. A mí me decían eso. Y evidentemente después, ahora, de grande, por ahí me caigo en la cuenta que me engañaron las maestras pobrecitas porque no lo habían leído y repetían lo que ya habían escuchado y que se decía ya en la historia oficial. Es bastante curioso cómo en la cultura popular y en el lenguaje de los argentinos las palabras a veces transfiguran significar lo contrario de lo que originalmente fue o significaba. Sí, es habitual eso. Yo siempre cuento acá que viví dos temporadas de mi vida mucho tiempo cerca tanto del túnel de Libertador como el túnel de Cabildo. Y la gente te decía el puente. Y yo decía, ¿qué puente si es un túnel? Un túnel. Una vez, hermano, no importa. Esto nos lleva a otra charla. Y bueno, inclusive insultos que pasaron a ser elogios. Claro, claro. Es algo para analizar, no sé si freudianamente o desde qué punto de vista. La antropología del lenguaje ya la hizo Nietzsche y llegó a conclusiones extraordinarias. Bueno, voy a saltear a Guillermo Hudson aunque me hubiera gustado tratarlo porque es un personaje que también... Claro, no, es un acontecimiento de una figura que yo no la tenía. He leído los libros de Hudson pero no me pareció que Martín Sestrada tomara tanto la figura de Hudson. Bueno, eso tiene que ver con... Una línea, dale. Una línea. No, simplemente que Hudson es, de acuerdo a la teoría de radiografía de la Pampa, el verdadero hombre que ve a la Argentina y que ve a América. O sea, para Martínez Sestrada los extranjeros o los viajeros son los verdaderos recreadores de la Argentina. Bueno, acá me voy a... Eso dice Martínez Sestrada. Sí, pero me voy a detener por una cuestión que me parece muy importante porque tiene una enorme actualidad que es la visión de que la geografía hace a la conformación política y a la conformación de las ideas, cosa que aparece en todo el mundo, en el mundo anglosacón, por ejemplo, Tocqueville, para tomar un caso, en todos los autores de americanos importantes. Pero en nuestro país, por ejemplo, la materia geografía casi desapareció de la enseñanza, casi la han erradicado. Es decir, leemos... Lo que pasa es que la geografía... Te digo, yo soy profesor de colegio secundario. Sí. Yo no soy profesor de geografía. Pero sí lo que noto es que está... A ver, cuando yo era chico era geografía física nada más. No veía la montaña, los lagos... Y nada más. La sucesión de las sierras, los comichingones... Sí, exactamente, el nudo de Pamir en la India, una cosa así rara. Bueno, era lo que yo sabía. Y ahora, un poco por la influencia de la... Incluso de la facultad, de la geografía actual, de las nuevas visiones de la geografía, se quiere integrar al hombre. Pero me parece que los profesores de geografía todavía no tienen la formación suficiente para cómo vincular las dos cosas. Y además, tienen que saber un poco de historia, que tampoco saben mucho. Bueno, a eso iba. Para saber de historia también hay que saber de geografía. También. Pero para saber de geografía no se sabe de historia. Exactamente. Ese es el problema. Hay excepciones, obviamente. Y sobre esto, bueno, un breve comentario. A mí siempre me ha parecido que es muy difícil la situación de un país en medio del mundo globalizado, inevitablemente globalizado, que saca de su educación la literatura, la geografía y la historia, que son los elementos que te pueden llevar a ser algo de identidad y de diferente frente a ese mundo globalizado. Pero bueno, no vamos a hacer otra conversación. Me voy de programa, ¿no? Bueno, también voy a saltear la parte peronismo. Nos salteamos al Vizcacha, viejo Vizcacha. Ese es su símbolo de la argentinidad. Sí, sí. El símbolo de la viveza, la astucia criolla, la viveza criolla. Claro, pero hay una cosa, digo brevemente, Vizcacha también está resignificado, y a mi juicio correctamente por Martínez Estrada, porque dice que Vizcacha no es el más sincero de todos. Claro, no es un cínico. No es un cínico. Es el hombre que se acomoda a lo que está, que ya no va a luchar, los argentinos en general, y que se acomodan a lo que existe y tratan de no tener problemas con nadie, no pelearse con nadie, para seguir sobreviviendo. O sea que, en pocas palabras, el más sincero y el menos cínico de todo el poema es el Vizcacha. Lo contrario, lo que se dice habitualmente es que se habla cuando se habla de una persona así media taimada, media... Claro, el más taimado es cruz. Exactamente. Bueno, haciendo un recorrido a vuelo de pájaro, porque nos queda un poco más de un bloque, capítulo 8 voy a saltearlo, peronismo y antiperonismo. Es un capítulo que a mucha gente le gustaría, pero perones intelectuales, hay un título, Perón vuelve. Perón vuelve, claro. Eso lo profetizó Martínez Estrada, en 1959. ¿Qué fue esto? Pero no como una cosa emotiva, porque la resistencia peronista hablaba de Perón vuelve como consigna política. Acá se habla como una certidumbre racional del proceso político argentino. Hay un capítulo 9 sobre Kafka, Ezequiel Martínez Estrada y la Argentina, los nuevos paradigmas, 55-59, son reflexiones post-peronistas, Moisés y Marx, qué hacer, eso es Lenín, ¿no? Exactamente. Eso es un acercamiento que él va teniendo hacia el marxismo. Se va acercando hacia el marxismo y hacia Fanon, hacia Fran Fanon. Es un hombre que es el primer fanoniano, si se puede, ese neologismo que acabo de inventar, de la Argentina. Qué curioso. Sí, en los años 60. Tenemos que hacer la última pausa del programa de hoy y nos vamos a meter en estas cuestiones. El escritor latinoamericano y sobre todo su acercamiento a la Revolución Cubana y alguna decepción que tiene después con la Revolución Cubana. El pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada de Sarmiento al Che es lo que estamos viendo hoy con su autor, Luis Fernando Beraza. Seguimos en Tenemos Historia. Último bloque del programa de hoy. Lamentablemente hay mucho más para conversar con el gran historiador Luis Fernando Beraza. El pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada de Sarmiento al Che lo editó la Universidad Nacional del Sur junto con Eudeba. Está en la librería, se lo encuentra y tiene, como dije, exactamente 14 capítulos, sus conclusiones. En cada capítulo a mí me siguen impresionando los subtítulos. Tenemos que saltear algunos, pero voy a tratar de unirte, si te parece, Luis, el capítulo 12 y el 13. El escritor latinoamericano, Cuba, territorio, ese es el 12, Cuba, territorio libre en América, es el 13. Y las conclusiones. Bueno, dale, a ver si metemos todo. Bueno, es un poco largo, pero voy a tratar de sintetizar. Martínez Estrada quiso, como todo intelectual, ser un campesino. Hay mucho del mito del buen salvaje. El mito del buen salvaje. Por eso engancha con la revolución cubana también. Exactamente. El daño que ha hecho el mito del buen salvaje en Latinoamérica es tremendo. Sí, la idea del campo, incluso más, si alguno lee La Cabeza de Goliath, justamente está la idea de que la ciudad es una cárcel, así lo dice además La Cabeza de Goliath, es un gran libro también. Yo encontré la primera edición de una librería vieja por 20 pesos. En La Cabeza de Goliath también dice que Buenos Aires es una cárcel y que la verdad de la vida, bueno, Hudson, es de Hudson también, el verdadero hombre está en el campo, está en ese lugar. Bueno, él quiso ser campesino, en realidad, mirá lo que serían los premios de poesía, él ganó un premio de poesía y se compró tierras en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Goyena. Y puso una producción como todo intelectual, no sabía un pito de eso, entonces los vecinos lo ayudaban, hizo un, bueno, que hoy actualmente existe, que es propiedad, digamos, heredada por la Universidad Nacional del Sur, se lo dejó a la Universidad Nacional del Sur. Pero claro, en los años del peronismo, del peronismo, le ocuparon el campo, fue ocupado el campo, incluso hay cuentos que no tenemos tiempo para hablar, porque fue un gran cuentista Martínez Estrada, están contados también, están reseñados sus cuentos en el libro. Hay un libro, hay un cuento que se llama La cosecha, que justo, bueno, incluso se hizo una película que la hizo Madanes, un pariente del famoso Manuel Madanes, que es inallable esa película, yo me llamé al Museo del Cine y no la pude encontrar. ¿Y se llama así La cosecha? La cosecha se llama, como el cuento. Bueno, él, le ocuparon el campo, incluso se endeudó, y después del 55 le devolvieron el campo pero no tenía un peso, entonces para conseguir dinero, para poder vivir, le ofrecieron, yo no sé si alguna persona recuerda, pero había una publicación mexicana que se llama Cuadernos Americanos, que fue realmente emblemática, donde escribieron montones de grandes, intelectual, Alfonso Reyes, un montón de gente importante, le ofrecieron trabajo y él tenía deudas, entonces se fue a México y empezó a trabajar en México, en la Universidad Autónoma de México, en un momento donde... Y ahí, perdóname, ¿estaba jubilado el correo? Estaba jubilado, claro, él se jubiló, cuando empezó el peronismo él se jubiló, un caso parecido a Borges pero en el 73, él fue en el 46, 47, en cambio, Borges, él ya estaba jubilado, entonces va a México y claro, México era un arbidero y ahí empezó, realmente, hablemos de los porteños, para ver lo que es Latinoamérica, uno tiene que viajar por Latinoamérica, uno idealiza mucho la unidad latinoamericana y qué sé yo qué, pero la verdad, los países latinoamericanos tienen una conformación cultural, etnia, totalmente distinta y el llamado imperialismo norteamericano, estamos hablando en los 50, está mucho más presente allá que acá, por distintas razones, en principio, porque está mucho más cerca. 4.000 kilómetros de la frontera, y 4.000 kilómetros de la frontera, claro, entonces él empieza como a ver que ya no puede remitirse a un solo país, sino que tiene que hablar de América Latina y el fenómeno del imperialismo norteamericano que está presente ahí. En ese momento, en ese momento que él escribe algunas cosas sobre eso, sobre la... Bueno, toda la financiación de la revolución cubana en su primera etapa es de México, es de México, después hay parte de financiación norteamericana, pero la primera, el grama sale de México. Exactamente, yo no conozco, digamos, en detalle la historia de México, pero supongo que hasta Tlatelolco, hasta 1968, que viene la mano dura después, digamos, incluso se podría hacer un paralelismo con Nixon, que Nixon dentro del mismo año empieza el fin del sueño de izquierdista, entre comillas. El PRI se reconvierte. El PRI se reconvierte, empieza la recomposición del PRI, pero hasta el 68 y Martín se trata en el 64, es un hervidero de ideas revolucionarias, de cambios, parece que todo se mueve, estamos hablando de finales de los años 50. En ese escenario él escribe algunas cosas, escribe en cuadernos americanos y en ese momento se produce, se había producido hacía apenas un año la Revolución Cubana. Imagínate, Revolución Cubana, el PRI con todavía una variante de izquierda, el Caribe como todo un tema que los van a tratar un montón de autores. Bueno, en ese escenario él, digamos, viaja a Cuba invitado por Casa de las Américas y allí se hace por primera vez un militante de una causa política que nunca lo había sido, que es la causa de la Revolución Cubana. Y vos ponés al servicio de la Revolución Cubana 1960-1962. Exactamente, él se convierte como muchos intelectuales. En un agente de propaganda. Digamos, todo el sentido que podemos tenerlo hoy de esa cosa mercenaria ni nada, eso lo hace por convicción. En ese momento visitan la isla Jean-Paul Sartre, Simón de Guilherme. Todas las revoluciones abren esta esperanza en todas las revoluciones de la historia. Era una esperanza de un mundo distinto. Claro, toda la revolución rusa lo hizo, la revolución del 68 en París lo hizo, todo el mundo creía que el mundo lo podíamos cambiar. Y entonces él se convierte al castrismo y no solamente se convierte al castrismo, sino se queda a vivir en Cuba. Y allí, bueno, incluso trabaja para la Casa de las Américas y yo creo que él se impuso o se autoimpuso como misión el realizar algo que todavía no estaba hecho que es, bueno, primero transformar a todos los militantes sobre todo los jefes del 26 de julio en héroes. Porque una revolución sin héroes no es una revolución. Primer punto. Si no hay héroes no hay revolución. Y segundo, hacer una mitología fundamentalmente de Martí, transformar a Martí en el extraordinario hombre que fue, pero por supuesto transformarlo en un santo. Es una mezcla de cristianismo y marxismo. Tengo, claro, que eso también va a pasar en la Argentina y va a traer mucho derramamiento de sangre lamentablemente. Es un pionero de cristianismo y revolución. Claro, es un pionero de todo eso. Pero hablemos de cuánto contribuye él a la creación del mito del Che, porque estamos en una época donde este mito va a llegar a la apoteosa. En realidad el mito del Che tiene etapas, pero te voy a decir que creo que en esta etapa es cierto lo que decís porque de hecho el Che estaba muy olvidado hasta que en 1997 Fidel Castro lo desempolva. 1967, si vos. 1997, cuando van a buscar el cuerpo lo desempolva y lo vuelve a pasar. Ya la muerte lo había revitalizado. No, 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 es verdad. Castro lo manda al exilio al Che y lo manda al exilio también después de muerto. Lo vuelve a traer en 1997. Cuando le conviene, claro. Es un político, yo no lo critico a Castro por eso. yo cuento lo que es. Todos los políticos han hecho eso. Todos los políticos se han basado en un muerto. Acá hacía su patrón del tío Stalin. El tío Stalin también hacía esas cosas. Te mandaba a Siberia, te traía de Siberia. Exactamente. Una embajada en Bangladesh. Claro, después Lenin. Volviendo Martínez Estrada. En ese punto original, digamos, de los años 60, 62, ¿qué tiene que ver el congreso al Che? Bueno, él hace lo siguiente. Él va, cuenta él que va a ver una conferencia que dio, efectivamente, yo busqué la conferencia que dio el Che Guevara en la Universidad de La Habana sobre la Universidad y el Hombre Nuevo. Es decir, la idea de ese hombre que va a ser distinto, ese intelectual que va a tener que ver con un mundo nuevo que es el que él pensaba. Obviamente, por lo que cuenta Martínez Estrada, él quedó conmovido por los dichos del Che y sobre todo, y este es un aspecto muy de Martínez Estrada, por todo lo que rodeaba a la figura del Che y por toda la iconografía del Che. Entonces, él, posteriormente, escribe en un libro que, por supuesto, es inallable, que en principio lo editó Casa de las Américas, que se llama En Cuba y al servicio de la Revolución Cubana, y después lo va a editar acá nuestro amigo Leonidas Barletta, en Montevideo, que también es un admirador de Martínez Estrada de Leonidas Barletta. Mi experiencia cubana. Como vio la primera obra de teatro. Exactamente. Y mi experiencia cubana se llama en la versión que se edita en Montevideo, la edita Leonidas Barletta, que es inallable el libro. Sí, sí, sí. En ese texto, Martínez Estrada, yo creo que hace lo que después fue el sentido, que hoy es el sentido común. Toma del Che la iconografía y dice en una frase que es dicha en el año 62, 63, es profética, dice por lo que dice se sabe lo que es. Es decir, la idea de la coherencia entre el decir y el hacer. Es decir, el antipolítico. Eso por un lado. Por el otro lado dice sobre su aspecto, cosa que también tiene que ver con lo que dijimos antes, mitad monje y mitad guerrero. O sea, por la barba, por esa figura militar, por esa sucio en general no le gustaba el chancho. Está bien, pero ese es el enfoque del otro lado. Estamos hablando de alguien que vea... Eso figura en todas sus biografías porque lo compartieron. Está bien, pero eso lo dice Hugo Gambini, pero Hugo Gambini escribe una gran biografía del Che Guevara. Lo dice, pero lo dice al pasar como no como un dato esencial, sino yo creo que lo que se tomó es esto que estoy diciendo yo, la idea de no estar delante de una figura política, estar delante de un líder religioso. Claro. Y el aspecto de Guevara es así. Es que eso es así, el marxismo-lelinismo termina siendo una religión. Y yo creo que lo captó perfectamente Martínez Estrada. En un libro que no es su mejor libro, es un libro de propaganda, pero sí tiene algunas pinceladas que a mi juicio podríamos decir sin temor a equivocarnos que el mito del Che es de alguna manera una creación no orgánica de Ezequiel Martínez Estrada. Pero al final, y ya no tengo tiempo, pero si tenés una línea, hay un... En el capítulo 14 vos hablás de Cuba al exilio bahiense, ¿por qué él después tiene una crítica? ¿Termina decepcionado con esa revolución cubana? Sí, porque, a ver, los intelectuales, no quiero hacer ninguna analogía con la actualidad, pero los intelectuales creen, son a veces abstractos y no se dan cuenta que cuando un sistema político nuevo se inicia, en principio todo es entusiasmo y después alguien cierra la puerta. Llega un momento en que se institucionalizan las revoluciones y al institucionalizarse se empobrecen, se humanizan, se corrompen, se corrompen y se ponen violentas y claro, y entonces la policía del pensamiento Bueno, yo diría y tengo que cortarte porque no sé qué, es el gap entre la realidad y lo soñado. Exactamente. Y como todo intelectual esa dicotomía que tiene lo hace sentir mucho malestar y finalmente se termina, no digo, no lo hace público tampoco, esto lo cuento en cartas a los amigos, pero tiene cierto malestar con lo que está pasando en Cuba a partir de 62, después de la crisis de los misiles. Claro, que ya empieza una fuerte represión. Así es. Bien, te agradezco Luis, nos quedaron muchísimos temas, un programa riquísimo y tal vez volvamos sobre esto en algún momento y por supuesto tendremos con este y otros temas a quien tenemos historia. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Y es como dije, este es el profeta de las pampas. Muy bien. El pensamiento es aquí el Martínez Estrada del Sarmiento al Che pasó por Tenemos Historia. Chau. Música 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 Música